En este acto hacemos formar pacto con la finalidad de generar apoyo técnico, humano, institucional y capital de forma pronta y continua al desarrollo de los aguajes del río de Chonta-Portrán. Buscando así lograr la explotación, almacenamiento y distribución de los mencionados, buscando como resultado el abasto oportuno a la comunidad de Chonta-Portrán y así mantenerse el ministro normal del río de Chonta, por el cual se beneficia la ciudad del barco de Bancor. Es una simple carta de compromiso que nos gustaría que nos firmara como primer paso de toda esta negociación. Le agradezco, presidente. Yo no puedo, yo tengo una investidura, yo tengo que analizar la carta, yo no la puedo firmar hoy. Le digo la verdad, no puedo. Yo ya me prometí que vamos de 15 días en un mes que estoy acá. Pero no les voy a decir que me digan. No, la toda es la realidad. ¿Ves? ¿Qué? Pues yo le gana ahí, ¿cómo estás? Yo ya tengo palabras. Yo creo que me prometí que 15 días en un mes que vivimos y quedamos con nada. Creo que, como les dije, yo les puedo, me van a seguir conociendo, voy a venir a pedir que si hago buena charla y todo, tener más oportunidades. Desmás, yo no quiero pedir oportunidades. Y pero también tengo la responsabilidad. Tengo que checar las cosas, las cosas no se ponen a caras puertas. Tengo que revisarlo, verlo. Y si tiene algún problema, si sería mucho gusto, se la entrego que más el día que vayamos a la semana. Ahora, algo que yo me llamo mucho la atención y que me preocupa mucho. ¿No tienen algo ustedes? ¿No? ¿No? ¿No hay agua? No, no hablas de eso. ¿Cuántas cálculas de la copa de la copa de la copa de la copa? ¿Sí? ¿Un kilómetro? ¿Cómo les he hecho 500 metros de aturio en la salada? ¿Y por qué no tienen agua? A ver, perdón, mamá, les quiero decir algo. Y desde que tienen de eso, quiero ver si les voy a ayudar ahorita para que tengan agua. Si eso no es tú, vas a por allá, les den a ustedes. ¿Sí me explico? Para que nada más déjenme preguntarles. A ver, ingeniero, a ver, le paso el micrófono. ¿Qué pasa es que ustedes tienen una línea que viene de estar todos a la comunidad, pero no es agua potable? O sea, es una agua que se tiene que dar en un tratamiento, por eso es que ustedes no la ocupan para el consumo humano. ¿Ustedes tienen una línea que viene de mixteco? ¿Pero la utilizan como para el consumo humano? No, sí, claro. ¿Vosotros no tienen tres horas, cuatro horas cuando múltiples? Sí, en el vuelo con medio que se hizo hace tiempo. Bueno, eso sí lo podemos mejorar un poco más. ese abasto de la línea de nosotros lo tenemos que mejorar lo tenemos que arreglar ingenieros no podemos tener independientemente de esto de todo, de lo de CNA necesitamos ¿qué hacemos? sí, de aquí la desahua y a mí lo que sí les digo ¿qué les digo? creo que se me haría mucho si el presidente está de acuerdo porque el presidente está aquí en el amigo Néstor que hagamos vamos a ver si yo viviera aquí ¿qué les propudía? lo primero es hacer un depósito grande en la parte de arriba para que el agua no estemos domiando siempre espacemos, lo llenemos y de ahí despacen con la verdad del agua todos ¿no? hay que buscar la manera ¿vale? lo tienen y dije ¿pero está vacío o qué? ¿por qué? es grande o no bueno, voy a mandar a los directores de la república tenemos quiero que se partió una gran amistad y me gustaría a mí me da pena el presidente porque tú eres el presidente y decir cómo es la gente de obras públicas para que venga a llegar y tú también te mandas a su gente de obras públicas para ver ¿cómo podemos beneficiar el dinero? ¿cómo de forma que se haga porque no tenemos recursos les podemos ayudar para que solucionen pero que el beneficio llegue a la mayoría de gente y primero a la gente que menos tiene y más necesidad que hagan ustedes y yo esto sí no nos espera en los 15 días yo digo que en unos 2 o 3 días que venga se viene ingeniero viene de obras públicas pero necesito pedir la autorización aquí del partido presidente si está de acuerdo bueno yo de mi parte no es un inconveniente yo estoy en la mejor posición de poder apoyar a la comunidad quiero ser muy respetuoso con todos ustedes sé la inquietud que tienen sé las desconfianzas que han tenido por las advergadas las administraciones creo yo que es justo o es una petición viable con el presidente de Salomón de darle un poco de tiempo para ver con qué compromisos se puede comprometerte y de esta manera los ir de la mano yo lo que sí quiero que sepan amigos de Chacahuatlán es que cuenten conmigo en lo que estén mis manos estoy para apoyarlos y desde luego podemos mandar a los equipos de obras públicas y juntos determinar cuál es el mejor punto pero siempre y cuando que ustedes consideren que esta es la solución para que ustedes tengan agua ¿cómo ven ustedes? ¿si será la mejor opción para que ustedes tengan agua o proponen algo mejor? están los ordenes de que no dicen nada y lo reen donde sobre el lado más y reen así entonces van a estar más y en el poder ahora yo les quiero decir algo por eso si nosotros si nosotros tenemos las bombas prendidas todo el día donde en el día no se puede porque el costo es demasiado alto y de por fin usted tiene un problema yo les voy a decir con el sindicato de Capaz que hay un sindicato entonces allá no son muchos capaz tengo que pagar una nómina de cerca de un millón de centros mensuales ellos bueno vienen de tiempo atrás de tiempo atrás entonces yo que les digo no podemos montear día a día porque no alcanza y el agua de trato para trato también allá no me llamo la vida que es lo que yo propongo que hagamos un extraje donde se llene la noche y para que sepa todo el día que no les falle la agua pero que se monte en la noche lo que yo creo es que por eso quiero mandar a los ingenieros que chequen porque yo no soy ingeniero yo les quiero decir que no se puede